El ex dirigente guatemalteco estaba acusado de recibir cientos de miles de dólares en sobornos de firmas de mercadeo deportivo a cambio de contratos por los derechos comerciales de partidos. . Trujillo fue arrestado en diciembre de 2015 en la Florida en medio de un escándalo de corrupción que involucró también al expresidente de la FEDEFUT, Brian Jiménez, quien también enfrenta proceso en Estados Unidos. . 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